En el Día de la Madre, una mujer fue supuestamente agredida por su propio hijo. El joven logró ser detenido tras violentar la patrullera de la Comisaría 24 de Camuertá. Justamente el Día de la Madre fue el día en que ocurrió este lamentable hecho, ya que ocurrió en el seno familiar. Este muchacho de 19 años, que ya tenía una prohibición de acercamiento a su vivienda, y justamente ya por una denuncia anterior por violencia familiar. Entonces el juzgado de paz de Camuertá dispuso esas medidas de restricción en el mes de febrero. Incluso hoy tuve conocimiento que esas medidas ya fueron violadas, ya fueron incumplidas con anterioridad. En el mes de febrero se fueron dictadas y en el mes de febrero también ya fueron incumplidas por él, fueron violadas y entonces la jueza de paz ya había remitido también. O sea, ya hay aparte de este episodio ocurrido el 15 de mayo, también hay una investigación por desacato que se originó a raíz de esa comunicación que hace el juzgado de paz del incumplimiento. O sea, y ahora nuevamente incumplió. El 15 de mayo él llegó a la casa de sus padres en Camuertá y estuvo muy agresivo, no solamente hacia la mamá, sino también a sus hermanos. Y entonces se descontroló la situación en un momento dado y empezó a arrojar piedras, convocaron a efectivos policiales para que logren aprenderlo a él, porque ya se salió de control la situación de violencia. Entonces llegaron los efectivos policiales y ellos también fueron recibidos con piedras. Y impactó por la patrullera de la comisaría 24 de Camuertá. Sí, quedó inservible ya el parabrisas no... Y la camioneta en sí, porque ya no se puede conducir prácticamente, porque se obstaculiza toda la visual, la vista. Y costó también lograr la prevención de él, ya que corrió por el lugar y después de una persecución fue aprehendido, por efectivos policiales de la comisaría 24 y también con la ayuda de los vecinos. ¿De quién se trataría este sujeto? Y usted ya analizó la imputación, ¿el declaró ante usted? Sí, Cristian Javier Vera se llama el sindicado. Sí, él el día de ayer ya prestó declaración indagatoria y también ya está imputado él, ya está a cargo del juzgado. Sí, formulé imputación por tres hechos punibles. Por violencia familiar, por daño a cosas de interés común y también por resistencia. Por esos tres hechos y con pedido de prisión preventiva, sí. Cristian Javier Vera ya contaba con antecedentes. La fiscal Lorena Castelví comentó que el joven ya fue imputado por violencia familiar y otros hechos. Además, ya solicitó su prisión preventiva.